Hemos llegado en este momento a la esperada sección de la entrevista de la semana. En el día de hoy tenemos una entrevista especial con la cual nosotros nos identificamos mucho. Porque nos recuerda a nuestros priminos acercándonos a lo que es, a nuestros equipos de béisbol invernal. A mí no está lo evidente. Yo estoy seguro que si yo le pregunto a ustedes, si usted conoce a Tiger Rules, Etiqueta de Campeón, Señor Gómez, Big Man 12 o Versailles 13, ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que este me está hablando? ¿A quién es lo que él me está preguntando? Yo no conozco a esa gente. Pero yo estoy seguro que si yo le pregunto, ¿usted conoce a Héctor Gómez, a José Gómez, a José Luis Mendoza, a Melo Invejarán, a Carlos José Lugo y a Víctor Manuel Vázquez, segurito que usted lo conoce. Si a usted le gusta el béisbol invernal y es seguidor de todas estas líneas, segurito que lo conoce a todos, porque todos son cronistas deportivos establecidos ya en el medio dominicano. Todos ellos tienen algo en común. Todos comenzaron haciendo sus priminos en los foros de fanáticos de los diferentes equipos de béisbol invernal. Es para nosotros en Somo Liceita un placer tener hoy aquí a dos de estos jóvenes profesionales de la crónica deportiva dominicana que se han destacado en este medio y que son un ejemplo para los jóvenes cronistas que tienen aspiraciones de establecerse en este medio deportivo. Es un placer para nosotros contar con nuestros amigos José Luis Mendoza y José Gómez. Saludos muchachos, ¿cómo se siente? Bien, dentro de lo que cabe, rodeado de tantas camisetas azules. En la boca del lobo. Tranquilo que te vamos a tratar bien. Pero muy bien, realmente agradecido de la invitación a la que asiento con mucho cariño por la amistad que me une a todos ustedes. Gracias, gracias José. ¿Y usted, José Luis Mendoza, qué nos puede decir? Se nos comienza a caer la cédula porque después que uno tiene un hijo y comienza a cumplir años no sabe que está viejo. Y todo lo que tú has mencionado, los nombres de los demás cronistas antes de usuarios del foro, oye, nos lleva a una época tan interesante donde a uno le bastaba con ingresar a la página, primero el libro de visitas, luego el foro, dejar un mensaje y luego comenzar a ver las respuestas, iniciar debates. En mi caso es muy especial porque yo entré a los foros por primera vez fue para molestarme, entré a trolear. Y todavía no sigue así. ¡Tiger Mendoza! ¡Eventualmente! 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 Ahora con poder de leerlo. Sí, lo va a hacer en los micrófonos de la ciudad. Precisamente, José Luis, que bueno, ese pequeño intro que hiciste porque la primera pregunta de nuestra entrevista va en ese sentido para ambos, puede responder ambos. O sea, en estos tiempos, el internet es el pan de cada día. Ya ahora vivimos conectados a aplicaciones, foros, redes sociales, eso es lo que comemos, desayunamos y cenamos. Y más ligado al deporte, al béisbol. Pero si nos remontamos atrás, en esos tiempos, 10, 12 años atrás, ¿qué los motivó a ustedes? ¿Cómo encontraron esos foros? O sea, ¿fue curiosidad? ¿Fue alguien que les dijo? ¿Cómo se registraron? ¿Cómo eligieron el NIC? O sea, los inicios, el de comenzar a foriar en esos tiempos. Yo te podría decir, o sea, arrancaría la respuesta recordándole a la gente que nos ve, que nosotros fuimos la primera generación que llevó las discusiones de pelota invernal a un sitio que no fuera el play o el bar. O sea, nosotros fuimos los primeros que nos beneficiamos de la generación.com. Así es. Claro, primero de una manera muy básica, de una manera que hoy uno mira, se atrae a esa starcaica. Ya hoy otros elementos han llegado como sustitución de eso. Un foro ya no tendría el mismo interés, existiendo Twitter, existiendo otras redes, existiendo WhatsApp. Pero en su momento, es bueno que la gente entienda, sobre todo el joven que está en sintonía, el que no vive esa época nuestra, cuando la mitad del tiempo que usted estaba frente a una computadora era un reloj de arena dando vueltas. Esa es la época en la que nosotros empezamos a los foros. Y yo te puedo decir, en mi experiencia personal, era la época en la que yo comenzaba a laburar, recuerdo, y comenzaba a trabajar e ir a algunas plazas. Y hay una marca telefónica que tenía unas computadoras con internet para que el público las usara. Y en una plaza comercial muy famosa, de este país, donde tuve uno de mis primeros empleos, yo en mi tiempo libre subía y entraba y decía, ya va a ver que tiene la página de los equipos. Oh, y me encuentro que puedo ingresar, poner un nombre, escribir lo que me da mi gana, salir y burlarme. Y yo lo comí con mucho humor. En serio, estamos hablando de la temporada 2001-2002 en mi caso. Exacto. Mi primer nombre de usuario, por cierto, era SuperTillet. Ah, bueno, me fue tallo. Bueno, primicia. Primicia aquí. Anoten ahí. Tangeru es como el sexto o séptimo que yo utilicé. Oye, eso. Porque a mí me baneaban. Un verdadero troll. Pero era un asunto serio. A mí me baneaban, por ahí tiene que estar mi amigo Joel Deansy, si puede vernos. Yo sé que él se va a acordar y se va a reír mucho. Joel Deansy le tocó banearme tres veces del poro del escogido. Yo entraba a molestarme. O sea, yo entraba a la cuerda. Entonces hicimos un acuerdo. Mira, tú vas a dar cuerda, tú vas a burlarte, pero sin faltar al respecto. O sea, sin cruzar cierta barrera. Y yo dije, es verdad, déjame volverme mejor a una persona a la que haya que discutirle con argumentos. Y ahí comencé a hablar de historia, a la que conocía, del tema de béisbol estratégico. Así es. Y ya con el usuario Tiger Rules, que por cierto fue una sugerencia de un amigo en común de todo lo que estamos aquí, Luis Germán Merino. Sí, sí. Y a partir de que comencé a tener ese usuario, llegué a ser en varios foros. En elforo escogido.com incluso, llegué a ser el usuario con más mensajes. Así es. En elforo original, en elforo original donde nos conocimos todos, yo llegué a ser uno de los tres o cuatro usuarios más que más frecuencia escribía. Me acuerdo que lo vi en manamiento en liceístas, no se te recuerda. Hay foros, hay tópicos de ese foro que son épicos y que dieron la vuelta a la red. Yo básicamente lo hacía por dos razones. Primero, para explotar el sentido del humor, yo siempre he creído que eso es entretenimiento. Así es. Incluso como cronista lo hemos adaptado a entender que es entretenimiento. Y segundo, porque era una de las pocas formas que uno tenía de discutir en profundidad temas históricos. Después me topo por la casualidad de que una clase en la universidad estudia en ingeniería industrial, por allá por el 2003 en ITEC. Tengo un compañero, mi tocayo, y yo lo saludo. Tú ven acá, tú no eres glorioso por siempre. Él me mira. Y se me ha hecho. Este caballero que está aquí. Todo inició ahí en los foros. En el caso tuyo, José, háblame de tus inicios en esas líneas. En mi caso yo tengo una historia un poquito distinta a la de José, porque yo llego a los medios demasiado joven. Yo todavía no me explico esa cosa que le da la vida a uno. Ya me tocó salir en televisión a los 17 años. Como con 110 libros más o menos. Mojado. Mojado. Hemos aumentado ambos en diferentes proporciones, pero hemos aumentado bastante. A mí me toca entonces llegar a los medios bien jovencitos. Y una de las primeras cosas que yo hago, ya después de yo estar trabajando en televisión. Como cronista ya, exacto. Pero muy poco conocido es entonces recibir la oportunidad de escribir en una página que mucha gente de los foros visitaba como una oportunidad de tener información de la pelota invernal. Cuando aquí no había información de la pelota invernal. Así es. Que vengalese.com, que es la página de Ángel Matos. Exacto. Nuestro amigo de los foros, que viene de los foros. Y compartir con esta gente. Y realmente me mantengo todavía hoy paneando los foros a ver qué es lo que se mueve. ¿Qué es lo que se mueve? Pues yo no puedo hacerlo por una razón obvia. Sí, lógico ya. Pero yo entro a ver y el foro de Rincón Rojo, lo que se ve ahí es digno de leer. El Rincón Rojo Oriznal, que era un libro de visitas, que se mandó durante mucho tiempo con un formato que se llama Podium. Podium. Por eso se llama así. Un tipo de foro distinto, que en ese momento no había un usuario registrado. Todo el mundo podía ponerse un nombre y escribir. Y por eso incluso se daba mucha usurpación de identidad. Exactamente. Solamente se podía conocer por el estilo que había. Y ahí se dieron, señores, algunos de los tópicos más graciosos que yo he visto en mi vida. Gente burlándose de refuerzos. Yo entraba mucho. Era un foro de video más. No quiero que se olvide, no puede pasar por alto, porque hay un foro que la gente se le olvida que existió. Y ahí yo tuve alguna de las discusiones más profundas que tuve de deportes. Y era el foro de estrellas.com. Ok. Donde había usuarios, yo recuerdo un especial, Isle Bacri, era el nombre, eran unas iniciales de su nombre. Que era uno de los tipos más inteligentes que yo he conocido. Y el tipo tenía incluso dominio de otras disciplinas. Pero en el coido.com, que olvidé mencionar, había usuarios que terminaron luego siendo funcionarios de muchísima importancia a nivel público. Recuerdo uno que fue ayudante fiscal en Santiago. Señores, hay gente con mucha profundidad. Los foros reunieron gente de muchos intereses distintos, de muchos niveles de vida incluso distintos. Fue uno de los primeros sitios poderos que estaban en la gente que se reunió en la época. Pero es que las muestras son ustedes mismos, señores. El hecho de que hoy por hoy ustedes y todos los nombres que mencionamos al principio son los principales talentos dominicanos en este tiempo. ¿Vale algo? No, no, sí, para mí sí. Esta generación para mí la lleva a la vida, la anterior. Yo veo con todo el respeto que se merecen, de verdad. Están más informados. Sí, están más informados. Y empatizan más con los fanáticos. Yo estoy semi-retirada. Ahí es porque Lionel dijo. Sí, tú te fuiste ya por las operaciones, pero tú no te salvas de ser cronista como quieras. Ahí es lo que Lionel comentó, José, 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 José. Y el tema de que uno aprendió, Lionel, uno hizo mucho ejercicio de paciencia por la interacción. O sea, cuando ya llegas a los medios, o sea, ya a ti no te pesa que un fanático te llame y tenga una posición distinta. Sí es respetuosa, claro está. Porque es que te pasaste un buen tiempo rebatiendo tú a tú y con, a veces, no necesariamente de las mejores formas. Sí. En un foro, eso ocurre. Así es. ¿Qué tipo de fanáticos más o menos ustedes se encontraban dentro de los foros? Si ustedes decían, vamos a sacar este como que no me goza. El llorón. Ahí es de todo. Se relacionaban con lo que ustedes ven en el play. Son diferentes. Yo creo que los rasgos, es como la caricatura. La caricatura viene siendo, el dibujo aumentando un rasgo que hace reír o pensar. Los foros caricaturizan a la gente. Exactamente. Y el que es, como dice Hugo, negativo, termina siendo azaroso. Y está el fanático que tal vez por ser hostilista, termina siendo triunfalista. Termina siendo triunfalista. Así es. Así es. Ya ganamos esto de nosotros. El mejor de todo esto es el Insider. El Insider. El fanático del foro que supuestamente sabe de eso. Y hay un tifo adentro que le dice lo que está haciendo. Y hoy hubo una reunión allá adentro. Sí, yo tuve tal cosa. Eso es porque José no se topó con Sixers. Esos son duros. Con Sixers. El peor es el violento, el que todos lo resuelven. Vamos a pelear. Y también hay puristas, damas, que hacen del ejercicio de escribir. No te voy adelante. Porque tú sabes que el extremista tiene dos secciones. Y a eso iban. Porque yo conozco gente por ahí que le deben hasta su matrimonio a los foros. ¡Eh! No vamos a decir quién es. Ahorita nos vamos a desemacarar. Una cuanta gente que yo conozco que hasta el matrimonio se lo deben a los foros. Adelante, José. Estamos adelante y detrás de acá. Con tu pregunta. Muchachos, ya antes de irnos a la pausa. ¿Se podría decir o queremos saber qué rol tuvieron entonces esos inicios en los foros para los que ya han logrado en el día de hoy ser coronistas, trabajar en operaciones? O sea, ¿se podría decir que sirvió de trampolín el mecanismo de los foros para que ustedes lleguen a entrar? De influencia, de motivación, ¿sabes? Yo creo que eso te pule. Donde quiera que tú estás interactuando con gente que piensa como tú, que tiene los intereses tuyos y otros que no los tienen. Dentro de esa diversidad, eso te sirve para pulirte, te ayuda a aprender cosas, te ayuda a ver qué piensa otra gente del béisbol, qué piensa otra gente que muchas veces sabe tanto o más que uno de béisbol. Así es. Y eso hay que entenderlo, te ayuda a respetar al fanático, que eso es algo que a veces no se da al contrario. Así es. A veces uno respeta al fanático y el fanático no respeta a uno. Excelente. No respeta lo que uno hace, no respeta el nivel de compromiso que uno tiene con su profesión. Así es. Y por el hecho de tener el conocimiento que uno tiene o más que uno y respeta sin darse cuenta muchas veces el trabajo de otro. Porque el mejor ejemplo de eso es, tú tienes tu trabajo. Tú, vamos a suponer, tú trabajas en una tienda y tú eres el dependiente de la tienda. A ti no te gustaría que nadie llegue a tu tienda a decirte, mira, eso que está ahí arriba, en ese anaquel, eso no puede estar ahí por lo abajo. O sea, el único trabajo que verdaderamente la gente se siente con esa libertad de hacerlo, porque a ti te daría vergüenza ya decirse al dependiente. Exacto, a un dependiente del béisbol. Pero al periodista deportivo a ti no te da vergüenza. O sea, tú dijiste, dale, mira, tú eres masaroso porque tú dijiste eso. Sí, exactamente. O sea, a la gente como que no lo identifica con la misma magnitud, como le daría vergüenza a hacerlo en otra profesión. Les inscribo todo lo que nos ha dicho y resumiría lo que le voy a agregar de la siguiente manera, José Gregorio. En los foros, por naturaleza, usted está siempre en competencia. Usted está siempre compitiendo por temas, por diversos elementos. Usted siempre está combatiendo ideas con otros. Y eso, en mi caso, me ayudó mucho a argumentar. O sea, si alguien recuerda, yo escribía unos ladrillos porque tenía que ser extenso. No eran tan largos como de Leónel. Leónel escribía pocos, pero cuando escribía, escribía unos tajos tremendos. Tigre azul. Exactamente. Muy buenos análisis, por cierto. Hoy por hoy, por eso está aquí, lo reclutamos para este proyecto. Que la gente sepa que aquí están sentados. No lo digo que el caso de Hugo no sea así, pero en el caso de José Gregorio y de Leónel, especialmente, señores, la profundidad de análisis en estos muchachos. Para que lo sepa. Ellos no son cronistas deportivos porque leo también en el sector privado, ahí están sus jipetas y casas de veras lujosas. Pero, pero... Y apartamento de miel también. Pero en general, en general, señores, los poros, ahí se demostró que hay una capacidad de análisis. No digan nada que envidia a la vez el que sí tiene acceso al micrófono. Pero es así. Así mismo hay. Bueno, señores, de entrevista, ya ustedes han vido por dónde se ha ido. Como sabíamos desde un principio, interesantísimo. Realmente, los inicios de todos estos jóvenes talentos dominicanos que hoy por hoy ya son cronistas deportivos profesionales con bastante éxito y lo que falta, andan por ahí. Todos los inicios vinieron por ahí de los poros. Ha llegado el momento de hacer la primera pausa de nuestra entrevista de la semana. Y esta vez vamos a hacer una salvedad. Nosotros tres, a diferencia de ellos dos, no somos cronistas. Somos liceístas. Ustedes son liceístas. Ustedes son liceístas.